Con los edificios cortados y con nuestro propio trabajo que hacemos. El tema es que no nos ponemos de acuerdo con ellos, ni ellos se ponen de acuerdo con nosotros. Sacan escritos que no están avalados por el Enargas, un papel cualquiera que nos exigen a nosotros a cumplir, que nosotros no lo vamos a aceptar. Ese es el drama. Entonces estamos en asamblea por ese tema. Instaladores de gas sanitarios y afines se reunieron ya que denuncian que desde la empresa Ecogas no le permiten trabajar. En señal de protesta continuarán impidiendo el ingreso de expedientes a la planta de esta empresa ubicada en Juan B. Justo. Las exigencias que nos piden a nosotros es cumplir, como dice la NAJ, las cumplimos todo, pero lo que pasa es que ellos sacan cosas nuevas que no están dentro del protocolo. Entonces ese es el inconveniente que tenemos. Y siguen cortando edificios. ¿Hay varios edificios que están sin gas? Sí, hay más, por un promedio de 300 edificios. ¿Cierto es edificio en Córdoba? En Córdoba. No hay que 85, 85 hubo cuando hubo el problema de Rosario. Entonces de aquí para la fecha hay muchos edificios y todavía no están aprobando. El problema es que aprueban algunos edificios y a los 15 días están cortándolo. No puede ser. No hay un criterio. Entonces es el problema de la distribuidora. Entonces nosotros en esta asamblea que estamos diciendo estamos en contra de los procedimientos que están haciendo. No vamos a, ¿cómo le puedo decir? A decir ya está, aquí podemos, se terminó y que hagamos las cosas. No, no es así. Están denunciando directamente que no pueden trabajar debido a las exigencias. Las exigencias que no estamos de acuerdo. Con unas cosas que no van dentro de lo que nosotros hacemos y que dentro de la, no está. Gracias. Gracias.